Cocinando por primera vez comida mexicana en el mejor restaurante de comida mexicana en Bogotá A ver muchachos, nos encontramos nuevamente aquí en el Garnachan Que ustedes saben que este es mi restaurante favorito por siempre y para siempre La comida mexicana aquí en Bogotá Y no va a ser un vlog completamente normal, sino que nos vamos a meter a la cocina del Garnachan Vamos a entrar a la cocina del Garnachan, muchachos Ah, y por cierto, él es el dueño, David, él es el dueño del Garnachan, el chef, el autólogo de aquí del restaurante Eres un genio, felicidades, y bueno, vamos a empezar A ver muchachos, el principal platillo mexicano que vamos a preparar y que les voy a enseñar a hacer son los chilaquiles Los típicos chilaquiles de la tortillita con la salsa, el queso Y eso muchachos, pues vamos a preparar los chilaquiles Bueno, yo los voy a preparar a ver qué tal, cómo me quedan El primero es la salsita Y después va el pollito, muchachos Siguen los totopos Oye, los totopos de aquí, los que están aquí son igualitos a los de México ¿Listo? Se revuelve completamente todo Para que coja como que el sabor, el sazón Oye, me voy a graduar de chilaquilera Se empieza por el quesito Sigue esta salsita, muchachos, que creo que es crema agria El cilantro y la cebollita encima, muchachos Mira, delicia de chilaquiles Vamos a probarla Dicen que es una salsa de tomatillo con varios chiles Pero tampoco para que sean tan picantes, para que sean aptos para colombianos Entonces vamos a probarlo Están una locura Pero el sabor, ni se diga La salsa sabe a tomatillo No es picante La verdad, no pica para nada Entonces si no eres bueno para el picante Este es un plato que tienes que sí o sí probar Y si te gusta el picante y quieres comer chilaquiles También aquí te dan diferentes salsas Niveles de picante Para que tú lo combines con tu chilaquilera Entonces sí o sí es un plato que está delicioso Les van a enseñar a hacer taquitos Entonces aquí están la carne y las bolsitas Y esto es arrachera Esto es pastor Y esto es cochinita pibiqui Muchachos, pues vamos a hacer por primera vez los tacos Mete esto a la plancha A verle fileteando pero sin combinarlas Y hace como dice, verán, un pinche calor Ahora aquí le vamos a echar la salgita Oye, es un camello, ¿ah? Mira, vamos poniendo las tortillas, muchachos Me quemé mitad brazo Me arde Mira, está rojo Listo, vamos a echarle el guacamole a la rachera Piña para la niña Para el pastor Un taco del pastor que no tenga piña Muchachos, no es taco al pastor Ya, estas son las abollitas encurtidas, muchachos Para la cochinita pibiqui No puede faltar obviamente el cilantro ¡Ready! Ya quedaron mis tacos ¿Cuánto me dan? Yo le doy un 100 de 10 Bueno, muchachos, ahora lo que vamos a hacer son las deliciosas flautas de aquí, de la casa Vamos a intentar hacer las flauticas Aquí me indicaron que hay que meter los pollitos Ya quedó Ya quedó el palillito, ya quedó como Monse, pero Quedó la flauta Vamos a ponerlas, estas flauticas, muchachos Que estas son para llevar Las vamos a empacarlas para llevar Llenamos las salsitas Uy, esta salsa, muchachos Es secreto de la casa, pero es una salsa, pero buenísima Ya saben que si quieren venir a probarla Tienen que venir aquí al Garnachal Cebollitas encurtidas Pueden faltar el cilantro Ya se quedaron nuestras flautas para llevar Bueno, muchachos, aquí vamos a ver cómo es que se hace la deliciosa tela ayuda Aquí el David Vale, lleva lo que es un adobo, que le llamamos asiento Ok Lleva lo que es frijol de frito Y ponemos a tostar más Eso es punto a favor, muchachos Porque la mayoría de las tortillas Bueno, todas las tortillas que manejan aquí Son hechas a mano Por ejemplo, las que manejan la tela ayuda Son hechas 100% a mano ¿Qué es eso claramente? Eso está bien generoso Ajá Hacen la tela ayuda como una quesadilla gigante Y aquí ya la sirven, mira Como la ponen de bonita Aquí me encanta cómo es que manejan sus platos Su presentación es muy, muy linda Vamos a llevar la deliciosa tela ayuda a la mesa Esa 7 entonces Vamos para la mesa 7 y es que es muy deliciosa tela ayuda A ver, allá vamos Estamos buscando la mesa 7 porque no sé cuál es Es el mesero casi que no llega, ¿eh? Ella por fin No, 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 no ¿No es mesa 7? Ahora, ahora No, disculpen Y ya después de media hora, muchachos Encontramos la mesa que es la tela ayuda A ver, buen provecho, muchachos A ver, esta es una tela ayuda de Oaxaca Ajá Donde... La receta secreta de aquí, el Garnachan Deslate la rachera Obviamente no nos podíamos ir del Garnachan Sin haber aprendido a hacer los deliciosos cantaritos Personalmente es una de mis bebidas favoritas Y esta es de Jalisco Vamos a aprenderlo a ver qué tal Y pues bueno, muchachos Aquí están todos los ingredientes Obviamente el cantarito, un vasito El tequila que no puede faltar Aquí se le echa el chamoy Aquí Y esto Eso Tequila A gusto, ¿no? A gusto Antes de lo bajito porque paila, mira Yo solo lo voy a echar, uno Un shot O sea, un shot sería un poco, o sea, hasta la línea Y luego hasta la mitad Eso sería un shot Ah, no, entonces no Medio shot, vamos a echarle medio shot Eso Mira, o sea, ¿qué? Uy, ay Generoso, ¿eh? Hay que ser generosos en la vida ¡Fedi! ¡Oh! Y mira, esto se ve delícito ¿Eso es para mí? Ah, bueno Sí, lo puedo probar No, no, es una locura Algo muy, muy cool del Garnachan Es que tienen coca Oiga, esto en Día de Muertos En Noviembre, en estas épocas Es súper, súper típico Y está súper cool Porque mira, tiene fresa Y tiene como crema chantilly Buenísima, oiga No, no, no Esto es otra de las cosas que tienen que probar Aquí en el Garnachan Si vienen Sí, lo mejor es el precio 6,500 Ya saben que aquí les voy a bajar en peso mexicano Y en dólares Pues bueno, muchachos Así fue el video de Cocinando por Primera Vez Comida Mexicana en el mejor restaurante de Bogotá Entonces, ya saben a dónde venir A ver, Garnachan ¡Ole, bebé! ¡Ole, bebé! ¡Ole, bebé!